Sumando experiencias nuevas, la verdad que muy emocionada. Bueno, justamente, ¿qué te genera todo esto, no? Esta nueva movida. Y la verdad que es un mundo nuevo que descubrí, de la mano de Javier y toda esta gente maravillosa que me rodea. Lo estoy disfrutando al 100, y bueno, espero dar el 100 arriba del escenario, ¿viste? Bueno, es la primera vez. ¿Qué decidiste sumarte a esta experiencia? En realidad fue un consejo, vamos a partir de la verdad, un consejo de mi médico. O sea, yo estuve en una licencia larga de trabajo psiquiátrica, y el médico, para darme el alta, me mandó a hacer alguna actividad que yo quisiera hacer y disfrutar. Y bueno, el teatro era una de mis materias pendientes, y digo, bueno, voy a hacer teatro. Y acá estoy. Perfecto. Bueno, contanos un poquito de tu personaje. Bueno, yo soy Marlene en la obra. Soy una mujer que ama a un hombre que es prohibido, que es Alberto, con el cual tenemos un hijo, Cac Chutiel, es nuestro hijo. Y bueno, y Maite, que es la principal, no sabe de nuestra relación. Y bueno, yo le reclamo a Alberto eso. O sea, que diga la verdad, que ya estoy cansada de esta situación, y que hay un punto límite. Es muy similar a lo de Sonia, también soy principiante. La primera vez que voy a subir a un escenario. En Cosas del Destino me tocó un grupo espectacular, todos, los que ya estaban, los que entramos nuevos. Yo soy una persona grande. Y bueno, no le fue fácil al director ponerme en escena, ¿no? Porque ellos tienen toda una vitalidad impresionante. Yo iba medio atrás. Pero bueno, de cualquier manera estoy orgulloso de mí mismo y orgulloso de todo el grupo. Del director, de la gente que nos apoya, otros compañeros que les costaba igual que a mí. Bueno, pero bueno, la paciencia y el tiempo y las ganas, ¿no? Porque más allá, como decía Sonia, no solamente tienen que gustarnos, sino que tenemos que ponerle ganas especialmente, ¿no? Así que bueno, estoy más nervioso que todos ellos. Estoy más nervioso que todos, pero mal. Hace de las cuatro de la tarde, más o menos, que mis hijos me corrieron a mi casa y me dicen, andate para un lado, porque acá no... Pero bueno, y sigo nomás igual. Pero pienso que todo va a salir muy bien, ¿eh? Como ustedes saben, yo hago radio y me falta ver esto en mi vida. Entonces él me dice, Javier, ¿qué es lo que te falta? Bueno, me gustaría hacer teatro. Pero le digo yo, no me voy a animar. Me dice, pero si voy a hacer radio. Sí, pero en radio nadie me ve. Y en el teatro está todo el público, ¿me entiendes? Y bueno, pero siempre quise hacer teatro en mi vida, porque esas cosas de la vida no lo pude hacer. Bueno, y ahora Javier me dio esa oportunidad, así que bueno, acá estamos. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, bueno, también forma parte de la historia, ¿no? Sí. ¿Estás un poquito nervioso? Sí, mucho. ¿Sí? Bien, bueno, también acá sumando justamente otra de las protagonistas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo, el nombre de mi personaje es Abril. También es la primera vez que estoy en escena. Así que una mezcla de emociones terribles, nervios, por ahí trato de calmarme, pero bien, bien. ¿Por qué decidiste sumarte en tu caso en particular? A nosotros hace rato que estamos en el teatro, pero desde abajo, asistiendo y eso. Y bueno, fue una iniciativa de Javier, dijo, bueno, vamos a hacer heridas nuevamente. Y él seleccionó el elenco, así que bueno, también fue un desafío, porque el papel que me toca a mí es de una chica que sufre violencia de género. Así que me costó muchísimo meterme en el personaje, pero bueno, esperemos haberlo logrado. Seguro, bueno, hablamos con otra de las protagonistas que ya tiene una experiencia importante, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Más allá de la trayectoria, todavía se sienten nervios cuando uno va a subir a escena. Es como, es imposible no sentir nervios, pero bueno, tratando de estar tranquila para salir a escena. Bueno, hablarnos de tu personaje. Bueno, yo soy Alfonsina, soy escritora, amiga de Maite y abogada. Muy bien. Bueno, ¿qué te genera justamente también, no? ¿Que se sume gente nueva? Bueno, el que se sume gente nueva siempre te da satisfacción, porque quiere decir que uno va haciendo las cosas y lo va haciendo bien. Así que bueno, yo estoy súper contenta que siempre hay gente nueva en el teatro. Muy bien. Bueno, hablamos con otro de los protagonistas también, que se sumó ahora, en tu caso, ¿qué personaje? Bueno, buenas noches. Yo soy José, en el teatro. Yo soy un personaje que es violento, tiene amantes y bueno, tengo que demostrar esa parte, esa faceta del hombre, donde maltrata a la mujer y bueno. Bueno, ¿primera vez que actuás? Sí, la primera vez, es la primera vez, con muchos nervios. Bueno, y justamente eso también, ¿cómo fue esa primera vez con todos esos que también se van sumando? Y la verdad que compartir con ellos, que ya tienen experiencia, es una experiencia muy linda, porque ellos mismos te van apoyando, te van guiando y con el director, bueno, que tenemos también. Es increíble, porque te da toda una mano, te ayuda, te convierte ahí nomás enseguida en un actor, que voy a decir, ¿de dónde saqué todas estas partes yo? Y bueno, pero bueno, acá estamos. Mi personaje se llama Jesús, es el pizero que se enamora de Maite y siempre la vuelve a buscar. Bueno, en tu caso también, ya has formado parte, digo, en otras obras. Sí, pasé por el carro, sí, bueno, con herida de nuevo, hay nervios y bueno, hay ansiedad, pasaba qué pasaba con la gente, si les gusta o no. ¿Cuáles son las expectativas que tienen justamente para lo que va a ser este estreno? La verdad que muchas, muchas energías. Gracias. 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 Gracias.